La naturaleza de los procesos revolucionarios Los procesos revolucionarios Los procesos revolucionarios son similares y su naturaleza se basa en una inmensa campaña moralizadora contra el ancien régimen como una forma de pasar página de la historia de un país y avanzar hacia un futuro innovador. Además de esta naturaleza moralizante y renovadora, los procesos revolucionarios se distinguen por los acontecimientos de su tiempo. La revolución francesa fue por el derrocamiento de la monarquía y por el surgimiento de una república de méritos y competencias para un nuevo orden social innovador a través del sufragio universal, de la emancipación y de la diversificación de las clases sociales con predominio del conflicto de ascensión social. La revolución rusa apostó por el derrocamiento de la monarquía y por el surgimiento de una república sin clases sociales, a través de un orden social innovador para la destrucción de todas las clases sociales con predominio del proletariado, y el uso del discurso dialéctico del conflicto social sin fin. Discurso dialéctico. Desde fines del siglo XIX, el discurso del conflicto social a través de la dialéctica de los menos favorecidos contra los más favorecidos, ha sido la tónica de revoluciones y movilizaciones populares que han puesto fin a los regímenes políticos, consagrando las justas aspiraciones del conflicto de ascensión social. La verdadera naturaleza del discurso dialéctico comienza con la revolución francesa y desemboca en la revolución de octubre de 1917. Desde entonces, el mundo ha entrado en un frenesí de muerte y destrucción en un intento por erradicar el orden de clases sociales y construir un estado laico y pagano sin aspiración de movilidad social, dictando una narrativa de permanente conflicto social a favor de ciertos líderes en un estado de constante revolución. Dos modelos y la misma causa. Luego, desde 1789 en adelante, la naturaleza revolucionaria, tanto francesa como rusa, ha seguido esta orientación de conflicto social, uno por la movilidad entre clases y otro por la erradicación de las clases sociales, y ambos los casos al final, teniendo en común un sinfín de conflictos sociales. Es obvio que después de más de 200 años estos dos modelos se agotaron, principalmente porque terminaron teniendo en común la misma causa ineludible, el discurso dialéctico. La evolución de estos dos modelos se puede observar desde el triunfo de la Revolución Norteamericana en 1776 y sus consecuencias en París en 1789 hasta que, tras 20 años de guerras napoleónicas, se hizo evidente el descrédito de la causa republicana, propiciando el retorno de la antigua orden monárquico, que predominaría hasta 1914 con la Primera Guerra Mundial. La Guerra Civil de América del Norte, una cuestión de familia. La Guerra Civil Norteamericana revive el proceso revolucionario republicano de 1776, provocando la destrucción del orden social aristocrático del Viejo Sur, que de alguna manera replicaba las mismas cuestiones familiares que regían los ideales monárquicos de la época, Dios y la familia. La derrota de los estados confederados impulsó la reconstrucción de los ideales de la República Norteamericana mediante la reanudación de los principios de la Revolución Francesa y la gestión del conflicto de movilidad entre clases sociales. Entonces, el verdadero problema de la Guerra de Secesión de América del Norte no fue la abolición de la esclavitud, que se utilizó como excusa, sino que el tema fundamental fue la constitución de los valores familiares, cuando el viejo orden de las familias del sur cae en favor del estado laico y pagano basado en los méritos y el imperio de la ley. La consecuencia inmediata fue la transformación de la República en una acción política imperialista justificada por las necesidades de movilidad, ascenso social y continuo progreso económico de la sociedad estadounidense, solamente la convergencia de los valores del conflicto social. Lo que se ha observado después de más de 200 años desde, digamos 1776, es una notable convergencia de ideales revolucionarios tanto en la visión yanqui de la movilidad social como en la de erradicación de las clases sociales de naturaleza marxista. Entonces, es en este proceso que ambos en su naturaleza de conflictos sociales permanentes se encuentran y se agotan. El avance del neoliberalismo por parte de las élites yanquis de Boston, Nueva York y Wall Street solo fue posible gracias a la cooptación tanto de la izquierda como de la derecha estadounidense por parte de financieros depravados que imaginaban tiránicamente el futuro del mundo a través de un orden social perfecto, una mezcla, una síntesis de la cuestión de la movilidad social con los ideales marxistas de una sola clase social, y Bill Clinton, Tony Blair, Fernando Enrique Cardoso y Lula Da. Silva fueron los maestros de estos disfraces. Así, disolvieron cuestiones válidas de la antigua república de bienestar social de posguerra en una amalgama que resultaría en el triunfo final de la historia del estado laico y pagano sin clase, familia, religión o patria con valores solo posibles para aquellos que podría negociarse en el intercambio de Wall Street. De esta forma, la unión del capitalismo y el socialismo se produjo a través de la simbiosis económica entre los Estados Unidos de América y la China comunista, transformando el otrora triunfante parque industrial norteamericano en maquiladoras chinas. El conflicto social se ha mantenido de forma permanente a través de la destrucción de mayorías y el fomento de riñas sociales pornográficas y extravagantes y, sobre todo, la destrucción del antiguo orden social representado por los valores familiares tradicionales, derribando con esta la movilidad social, ya que la base de la balanza del orden social es la familia misma y sin ella, los depravados financieros de Wall Street definieron una sociedad sin clases, uniendo a los Estados Unidos de América con la China comunista, ambas basadas ahora solo en órdenes sociales pornográficos y extraños sin Dios ni valores familiares. Así, hubo una especie de retorno a los mismos problemas familiares que habían originado la guerra de secesión en Estados Unidos. La crisis del modelo de convergencia sinoamericano, la rebelión de las masas. Este modelo de convergencia capitalista socialista con la disolución de cuestiones de movilidad social para la extinción de clases sociales entra en crisis por las mismas razones que las crearon, es decir, sin movilidad y con una inmensa estratificación social. El resultado ha sido la rebelión de la clase media que se ve, en todo el mundo, apretujada entre salarios bajos e inciertos y desempleo, entre sinvergüenzas financieros neoliberales y élites ideológicas, tanto de derecha como de izquierda, igualmente sinvergüenzas, que ahora participan en el mismo juego defectuoso de convergencias políticas actuales de izquierda y derecha. Con el objetivo de mantener a la clase media bajo control, se inició un proceso de reformas interminables del Estado, para reducir los impuestos, para reducir los beneficios sociales y para perpetuar la precariedad social. Con el fin del Estado de Bienestar Social se alcanzó a la clase media, que ahora ve con recelo estas alianzas entre líderes financieros y líderes políticos de derecha e izquierda, los cuales condujeron al descrédito y decrepitud actual del modelo y su transformación en ancien régimen, entrando así en una fase prerevolucionaria de incredulidad tanto para el modelo económico como para el régimen político. La fase prerevolucionario, el levantamiento de la clase media. Si, con el modelo de convergencia descrito anteriormente, los financieros de Wall Street esperaban crear un nuevo orden social mundial al perfecto libre de revoluciones, estaban equivocados. Por tanto, prevalece la verdadera naturaleza de las revoluciones, es decir, la necesidad de moralizar y renovar un sistema decrépito. Desde un punto de vista económico, no hay forma de que la clase media tenga movilidad social y ganancias de ingresos y productividad sin la industrialización. El caso de Brasil es ejemplar, las ganancias extraordinarias con las materias primas en los últimos 20 años nos sirven sólo para equilibrar las cuentas externas y acumular inmensas reservas de divisas, estabilizando la moneda nacional para que sólo podamos hacer que el país sirva de mercado de reserva para las baratijas yanquis producidas en China comunista. Pero ahora con 200 millones de habitantes, no podemos escapar de un proyecto nacional de desarrollo industrial y tecnológico. El caso europeo es similar, un continente con un mal clima superpoblado con 300 millones de habitantes, sin industrias, y que sufre eternas reformas económicas y un elevado desempleo crónico. La revuelta de los chalecos amarillos franceses es el presagio de esta supuesta revuelta de la clase media. La crisis económica del modelo de convergencia sinoamericano. El trasfondo de la actual crisis económica mundial es el vertiginoso crecimiento económico chino, pasando de una sociedad feudal y extremadamente subdesarrollada a una altamente industrializada en sólo 30 años. Las cuestiones de la gestión de los ciclos económicos siguen siendo válidas, tan rápido su vez, desciende, convirtiendo 35 años dorados de espectacular crecimiento en otros de crecimiento vegetativo o negativo. Y las consecuencias son inmensas. Países como Suecia, por ejemplo, que apostaron todo por este modelo, volviéndose extremadamente dependientes del comercio exterior, en una situación de crisis depresiva como la que estamos viviendo ahora en el mundo, se quedan sin alternativas. El dios de la revolución. El principal tema revolucionario en esta coyuntura histórica actual se ha convertido, sobre todo, en la decrepitud de este modelo de convergencia social sin clases, sin movilidad, sin familia y sin estado de bienestar. El problema subyacente es la supervivencia del propio estado secular. Un solo conjunto de leyes no es suficiente para establecer un orden social estable. El propio estado ha sido transitorio en el tiempo. Lo que ha sido más perenne en la historia de la humanidad ha sido la familia, es ella quien siempre ha acudido en ayuda del individuo, es con ella que el individuo siempre puede contar en los días de dificultades para promover su bienestar y su supervivencia. La otra pregunta es cómo salimos de este modelo neoliberal pornográfico y bizarro yanqui de convergencia social capitalista-socialista. El ejemplo puede venir de la propia Rusia, que salió del comunismo, reformulándose y rescatando su historia social, política y religiosa. Epílogo. Como podemos ver a través de este sucinto relato, las revoluciones pueden tener el mismo carácter moralizador y renovador en su origen, pero pueden tener caminos y procesos de desarrollo social muy diferentes. Entonces, la cuestión del discurso dialéctico y su permanente conflicto social no es, como podemos ver, la única motivación y fuente para la ruptura de sistemas arcaicos, que generan procesos revolucionarios. Hoy, paradójicamente, asistimos al agotamiento del discurso dialéctico y la consecuente pasteurización de la movilidad social con la extinción de las clases sociales a través de valores morales extraños y, por tanto, el proceso revolucionario se repite porque el actual régimen social, político y económico ha declinado en severa decrepitud, convirtiéndose en un ancien régimen. La conclusión final es que la tónica no es el grado de violencia, ni el grado de conflicto social que se incrusta en los procesos revolucionarios, que sin duda existe con sus dolorosos efectos secundarios, sino la urgencia y magnitud de las crisis sociales promovidas por regímenes en declive. En este caso, la naturaleza del conflicto social que motiva las revoluciones es circunstancial, ya que su motivación real es la moralización y la renovación de la sociedad en otros términos, y este proceso se ha dado con frecuencia a través de los tiempos en que las civilizaciones aparecen y se desvanecen, y en al final, nos quedamos con Dios y la familia. Por Proofs y Ricardo Gómez Rodríguez. Son Carlos, SP, Brasil. 14 de abril de 2019.